Compañeros, estamos ahora con los negociantes, Ferseo Jr. de Mundo Infernal. Bueno, una difícil contienda y no se llevan los campeonatos, pero qué buena lucha. Un gran sabor de boca, sinceramente. Es la primera vez que yo enfrento al menos a Medio Extremo y a Crazy King. Unos luchadores bastante fuertes. Sabemos el estilo en el que se manejan, que es el estilo extremo. No lo desconocemos, pero una lucha de campeonato así fue una gran lucha hoy en Pachuca. La gente que hoy vino a vanguardia, veo que el negocio no solamente habla, no solamente lo platica. Venimos a dejar todo arriba del río. No nos importa si hay 10, si hay 20, si no hay público. El negocio va a mandar donde sea. Fue un golpe de suerte. Tienen mucho talento. Defendieron su título, pero que recuerden que esta va a ser la defensa más complicada. Lo demás va a ser flan para ellos. Hoy creo que los sacamos de su zona de confort, los sacamos de su sitio, como dice el demonio. Son extremos. Y los hicimos una lucha recia, no extrema, recia. Creo que no lo desconocen, pero hoy los sacamos de la zona de confort y el negocio está tambor batiente para las parejas que sea. El negocio hoy es lo más fuerte en el terreno independiente. Nos pongan a quien quieran. Fácil y sencillo. Ya se dijo, el negocio está invadiendo todo el circuito independiente y hoy el negocio llegó a vanguardia. Y pues día de qué hablar. No fue fácil y ellos se dieron cuenta que no fue fácil retener su campeonato. Ya lo dijeron todo por último. Vamos a seguir viendo al negocio en vanguardia. Vienen por el oro, por ahí vimos en redes sociales que publicaron algo por ahí. Hoy, Miedo Extremo y Crazy King se dieron cuenta que qué tipo de luchadores somos. Dicen que nada más hablamos. Hoy les demostramos con hechos que hoy, en el frío, sudaron. Hoy, vanguardia tiene que estar temblando. Un golpe de suerte no es un golpe de autoridad. Y el negocio va a mandar en todas las empresas independientes. Porque todo es negociable, menos el oro. Porque del infierno a la vecindad. Somos el puro negocio.